El desarrollo de la economía La inestabilidad genera cierta desconfianza en la gente Nosotros vemos que mucha gente lamentablemente se está yendo a invertir afuera No obstante, la mayoría de los desarrollistas con los que hablamos Bueno, ustedes ya han entrevistado varios Todos siguen apostando a Argentina, sobre todo Córdoba Nosotros estamos en la provincia de Córdoba O sea que eso te da cierta esperanza de que esto tiene que mejorar Nosotros creemos y seguimos apostando De hecho estamos largando dos proyectos por año Seguimos apostando al país y a la provincia Bueno, profundicemos un poquito este punto Contame un poquito cómo está tu empresa, en qué están trabajando Nosotros actualmente estamos desarrollando dos emprendimientos en Valle Punilla Para largar en enero de 2025, estoy hablando del futuro Y en enero de 2026, un barrio nuevo en Unquillo Que la de las dos, nosotros ya hicimos un barrio en Unquillo que lo inauguramos hace 6 meses Que son tipologías de barrio abierto con seguridad privada Que es un mix entre un barrio cerrado y un barrio abierto propiamente dicho Son barrio abierto donde cualquier persona puede ingresar Tiene, con la diferencia que tienen 84 cámaras 84 lotes, prácticamente un lote por cámara Bueno, plazas que la mantiene el barrio Recolección de residuos en un solo lugar Pero son barrios abiertos Varios proyectos, varios metros cuadrados en construcción O sea, ¿no se detienen a pesar de este contexto? Nosotros no nos detenemos A pesar del contexto que no es bueno Y la coyuntura y el futuro está bastante incierto Nosotros no nos detenemos De hecho, en julio largamos un proyecto en Valle Hermosa Ya largamos la venta, ya está todo aprobado Que el 50% de la primera etapa ya está lista para la venta Y son, bueno, son 180 lotes Y seguimos avanzando e intentamos no detenernos Perfecto ¿Qué es lo que está buscando? ¿Cuál es el perfil de la persona que se acerca a comprar? ¿Son personas que lo buscan para ellos? ¿Para vivir ahí? ¿Son inversores? ¿Gente que quiere tener una casa en las sierras? ¿Cuál es el perfil de la gente que está comprando los productos de ustedes? Mira, nosotros nos dedicamos a hacer loteos residenciales y turísticos Ya sea en el Gran Córdoba o en el interior de Córdoba Por experiencia personal, en el interior de Córdoba La gente que nos busca o nos compra Son gente de Rosario, de Buenos Aires Para segunda vivienda, que se le llama Aquí vienen los fines de semana, en vacaciones La gente del Gran Córdoba Llámese Unquillo o Mendiolasa Son gente de Córdoba que se va a vivir a las afueras Buscan tranquilidad, seguridad Nosotros hace poco terminamos una encuesta en el Gran Córdoba Y la mayor preocupación de la gente era seguridad Con lo cual, bueno, lo que te comentaba anteriormente Generamos este mix de barrio abierto con seguridad privada También por el tema del costo de las despensas Para no encarecerle mucho el costo al consumidor final Claro ¿Hay alguna zona que la gente esté buscando En esto de buscar tranquilidad? En esto de buscar seguridad? ¿Hay zonas que tengan mayor potencial de crecimiento que otras? Mira, en cuanto a la gente del interior A la gente de Rosario, de Buenos Aires También del sur del país, increíblemente Mucha gente del sur compra para segunda vivienda en Córdoba Busca la cercanía a las autopistas Y a las sierras Ya pensé, bueno, ahora están haciendo la nueva autovía de Punilla Esa zona está creciendo mucho Lo que es la Falda, Vaya Hermoso, la Cumbre Y del otro lado nos vamos para la Ruta 5 Que es todas las zonas de las sierras Eso en cuanto, hablando de la gente del interior Perdón, del exterior de la provincia En cuanto a lo que es la gente de Córdoba Que busca, por una cuestión de costos también Busca el Gran Córdoba Ya me dicen Mendiobalazo Un poquito sobre todo el norte de Córdoba Ya el sur, ya de Alta Gracia Está un poquito más distante Hay gente de Córdoba Pero la mayoría de la gente de Córdoba Que se va al Gran Córdoba Busca lo que es Unquillo, Mendiobalazo, Villa Allende Claro Me comentaste recién algo que me llamó la atención Hicieron una encuesta ustedes O sea, escuchan al futuro cliente, al usuario No es tan común Pero ustedes trabajan con esa metodología de investigación No es tan común La puedo nombrar Trabajamos muy bien últimamente con la consultora de Elfos Nos hizo una encuesta en el municipio de La Cumbre Para ver qué pensaba la gente Cuál es la prevalencia de la gente Qué busca la gente, qué quiere la gente Tanto de La Cumbre Que vive en La Cumbre Como la gente que va a visitar La Cumbre Nosotros cuando hacemos un emprendimiento Generalmente en el interior de Córdoba Sabemos que la mayoría de la gente que va a comprar No necesariamente es ni de la ciudad Ni de la ciudad de Córdoba Hay de todo Nosotros también en Unquillo Hicimos una encuesta hace dos años Tres años Cuando ya estamos comercializando la Adela Que es el barrio que te comenté Y la mayor preocupación de la gente en esa zona Es la seguridad Entonces en Unquillo por ordenanza Están prohibidos los barrios agarrados Entonces bueno Y la gente sin embargo lo que más demanda es la seguridad Entonces hay que hacer un emprendimiento Darle seguridad No se pueden hacer barrios agarrados Bueno, tenemos este mix Que es un barrio abierto Pero con seguridad privada Con cámaras de seguridad Con cerco El ladrillo sigue siendo uno de los grandes refugios En medio de situaciones económicas complejas ¿Sigue siendo utilizado mucho para el refugio de valor? De los ahorros? Sí, la gente sigue confiando en el ladrillo Justo o no El dólar que es el mayor refugio de ahorro de la gente De la clase media Tiene una cierta pérdida del poder adquisitivo Teniendo el dólar en el colchón como se dice El ladrillo, el departamento Casa, housing, terreno El terreno realmente aumenta el valor Por el crecimiento demográfico natural de la zona Y lo que es el ladrillo Te da la renta Que es mucho o poco Pero te da una cierta productividad No así El dólar quieto Por llamarlo de alguna forma Claro Se viene un año muy electoral Con cambio de gobierno Con decisiones que impactan en la ciudadanía Esto que vos decís Que la gente quiere mayor seguridad No deja de ser un condicionante Una variable ¿Cómo lo ves vos? ¿Y qué expectativas tenés Ante los cambios de gobierno? Nacional, provincial, municipal Las expectativas son buenas Como te dije al principio de la charla El que venga va a tener que hacer Algunos cambios profundos La verdad que el país Creemos que necesite unos cambios profundos Regla un poco más claras Tanto a nivel municipal, provincial Más allá que la provincia Ya trabajó mucho en este aspecto Creemos que hay muchas cosas por hacer Perfecto ¿Y la gestión de ustedes Con los municipios? Bien, bien Nosotros trabajamos ¿Y al orden? Sí, trabajamos bastante Con los municipios Constantemente En todos los municipios Cada vez que presentamos un proyecto Tenemos reuniones con los intendentes Con los secretarios privados Con los secretarios públicos Trastamos siempre De poner un acuerdo Nosotros como política Y la empresa Siempre adquirimos un campo Más allá de los convenios urbanísticos Que se pueden realizar Estuvimos a fondo Todas las ordenanzas En los municipios Para, bueno Antes de adquirir un inmueble Es lo primero que hacemos Claro Ustedes como muchas De las desarrollistas Son responsables De cambios en la fisonomía De la ciudad ¿Cómo lo viven a eso? ¿Es una responsabilidad? ¿Un compromiso? Mira, el desarrollismo Por general En algún sector O el empresariado Por eso uno siempre Está un poco mal visto En alguna parte Y nosotros realmente Trabajamos mucho en eso De hecho por eso Hacemos los estudios marcados Hacemos la consultora Para ver qué piensa Realmente la gente En el último emprendimiento Que largamos ahora En julio Nosotros tenemos Un desarrollo De 380 hectáreas Para que tenga referencia Hay partes Que es bosque nativo En Valle de Hermoso Y de las 380 hectáreas Se va a urbanizar El 1,5% Eso hay que enunciarlo Hay que decirlo Porque por ahí Es muy común Decir Que el desarrollismo Que esto Y la realidad Es que Yo en una opinión personal Hay desarrollistas buenos Y desarrollistas malos Como hay empresarios buenos Y empresarios malos Y políticos buenos Y políticos malos Yo creo que en general El desarrollismo Corro siempre Sin hacerse bien Hay una cierta Por ahí Burocracia Que bueno Da algunas limitaciones Pero en cuanto a mi empresa En particular La política De hecho en el barrio Eso está en las redes Y además En Unquillo Cuando hicimos el barrio En Laela No solamente que no retiramos Ningún árbol Sino que plantamos 170 árboles nuevos De especie nativo Yo soy medio En eso cuando planto árbol Planto árbol nativo No, no Y todos los árboles Que están en las calles Existentes Se les hizo una doquina De piedra Y no se tocó Un solo árbol De hecho Van al barrio Ven a las calles Y van todas Y saliendo los árboles Y hoy la realidad Te indica Que a la gente le gusta Y visualmente Es muy lindo también O sea que se puede desarrollar Interviniendo Lo menos posible Perfecto Bueno Te agradecemos Este contacto Dale Muchísimas gracias